...conduciendo una Coster 42B, el motivo se me está poniendo por no cortar la licencia de conducir. Las faltas a la ley de tránsito por parte de los motoristas de las unidades de transporte colectivo continúan siendo frecuentes. Incluso, algunos de los conductores de buses o microbuses acumulan decenas de esquelas. Pero más allá de estos incumplimientos, la imprudencia, como por ejemplo, disputarse la vía pone en riesgo la vida de los pasajeros. Solo este año, al menos 20 personas han fallecido en accidentes de tránsito del transporte público. Es típico encontrar conductores que no están manejando con sus documentos y que están excediendo los límites de velocidad. Son de algunas de las faltas que más se le están aplicando en este momento. Y sí, hemos tenido una serie de conductores del transporte colectivo, así como del transporte privado, que están acumulando una serie de multas. Y todos estos procesos, a diferencia de otras administraciones, han sido presentadas a Fiscalía para que se sigan procesos penales, incluso donde sea correspondiente para tratar de controlar este tema. No tiene sentido que en la misma ruta se esté peleando por un pasajero. No tiene sentido que en diferentes rutas lo hagan, mucho menos en la misma. El viceministro de Transporte dice que se procesará a quienes cometan estas acciones peligrosas que pueden ocasionar tragedias y no descarta que incrementen las detenciones. Sé que en este año hemos sido muy estrictos en controlar los comportamientos del transporte colectivo. No me extrañaría que este año tengamos mayores detenciones que el año pasado. Y es porque estamos siendo muy rigurosos exigiéndole a los operadores que sus conductores realmente se comporten como lo esperamos para que los usuarios del transporte colectivo tengan el trato que se merecen. Los automovilistas aseguran que a diario se enfrentan al irrespeto por parte de los motoristas del transporte colectivo, por lo que consideran que los controles vehiculares deberían ser permanentes. Pues ellos son bien abusivos. Nosotros tenemos problemas ahí en el retorno del Toliedro para la carretera Sonsonate porque abrieron una parte, una calzada, y ellos ahí se meten y se le meten a uno en la vuelta. Vienen las rastras que van incorporándose a Santa Ana y ellos van subiendo en la calzada. En el transporte público a veces se comete muchas infracciones, entonces igual a veces los motoristas andan sin licencia y cometen muchas infracciones de tránsito y bueno, para la seguridad tanto de los peatones como de los tambienes que andamos conduciendo. También se vigila a los microbuses que no tienen autorización para el traslado de pasajeros, como este caso, donde aparte de la multa se le decomisaron las placas. Las autoridades de transporte mantendrán estos controles vehiculares en diferentes puntos del país para garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito y reducir la siniestrabilidad vial. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.